Sin aplicaciones de Google, sin servicios, sin nada de nada, Huawei Mate 30 Pro, mi review honesta. En esta sección del canal analizamos dispositivos, comprobamos sus puntos fuertes y sus puntos débiles y hoy traigo una apuesta difícil de realizar, te contaré muchísimas cosas que se omiten y detalles importantes del Huawei Mate 30 Pro. Este video es difícil de realizar ya que primero debo utilizar bastante tiempo el dispositivo para dar una experiencia concreta, luego de eso debo viajar una hora y media para poder grabarlo y finalmente grabar, editar y juntar todo. Y bueno, por todas estas razones me animo a dar mi opinión y a ayudar a más de uno que se quiera comprar el Huawei Mate 30 Pro o que simplemente esté indeciso. Primero que todo, vamos con lo importante. Podemos tener el mejor hardware de la vida, pero de nada nos sirve si no tenemos software. Mi abuelita siempre me dijo que los fideos se acompañan con salsa, en este caso siento que es similar. Los fideos son el hardware y la salsa es el software. Si la salsa no está, los fideos ya no quedarán tan buenos. Existen métodos para instalar las aplicaciones de Google en el Huawei Mate 30 Pro. De hecho, yo utilicé uno de estos métodos para que fuera un dispositivo funcional. El gran problema, y que muchos no te cuentan, es que a pesar de todo, Google sabe que estás utilizando una modificación de su tienda. Al fin y al cabo, es su tienda. Y bueno, como Google sabe que esto simplemente es una modificación, deja el dispositivo como un celular no certificado. Esto ya es un problema porque aplicaciones como Netflix, Asphalt 9 y otras que requieren certificación de Google Play simplemente no funcionarán. Bien, una vez explicado esto, deja comentarte mi experiencia con el dispositivo. En el ámbito del rendimiento, nada que decir, el Kirin 990 está súper a la altura de sus competidores. Y en los juegos que más utilizo como Fortnite Mobile, Pug, Call of Duty, corren todos con gráficos al máximo y con los FPS en alto. Por cierto, algo de lo que me di cuenta con facilidad es la temperatura que entrega, ya que a la hora de jugar con los gráficos al máximo en estos videojuegos, el Mate 30 Pro se calienta un montón. Por otra parte, en la pantalla encontramos un buen panel en proporción 19,5 novenos. Me ha gustado la experiencia de este panel y en concreto, la saturación es buena, el brillo es suficiente, se puede ver fácilmente el contenido, aunque con los bordes pronunciados es casi imposible tomar el celular sin tocar la pantalla. Y bueno, estos bordesitos también se comen un poco de pantalla, me di cuenta de esto viendo historias de Instagram. Por cierto, sígueme. Hablemos de la batería, acá nuevamente recordamos que estamos ante un gama alta Premium, tenemos 4500 mAh de batería, además una carga rápida de 40W. Esto sin dudar da una experiencia buena, tendremos una batería que llegue sin problemas al final del día, si hay algo que me encanta es olvidarme del enchufe, y bien, en este caso, esta batería está bastante excelente. Pasemos al sonido. El sonido es un apartado en el que Huawei no lidera y el Huawei Mate 30 Pro suena fuerte, pero el sonido se distorsiona con muchísima facilidad. Y bueno, estamos en un rango de precio alto, por lo cual creo que este sonido pudo haber sido muchísimo mejor. Hablemos de las cámaras, las cámaras, uff, aquí mi experiencia fue buenísima. Tenemos buenas cámaras, tenemos 4 lentes fotográficos, estas dejan una buena saturación y simplemente fotografías buenas con un nivel detallado, nivel de exposición y balance de blancos excelentes. Así que no tengo mucho que decir de las imágenes que deja porque simplemente son buenas fotografías, es por eso que me centraré en el modo super lento. Cuando vi la presentación de este dispositivo dije, wow, wow, 7680 FPS en cámara lenta, uff, que has hecho Huawei. Pero al utilizar el dispositivo me di cuenta que la grabación óptima de la cámara lenta es el 960 FPS. Ahí sí que tendremos una buena experiencia de grabación. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el modo de 7680 FPS es una interpolación de los 960 FPS. Y bueno, la verdad es que sí, la grabación queda muchísimo más lenta con los 7800... Dale, dale, dale. Ay, se me lengua la traba. Y bueno, la verdad es que la grabación queda muchísimo más lenta con los 7680 FPS. Pero la calidad baja considerablemente y además de esto, en todas las grabaciones que hice no me gustó el resultado. Así que bien, tú sabes que no me gusta mucho rellenar los videos. Vamos con lo mejor y lo peor del Huawei Mate 30 Pro. Sin dudar, lo mejor que tiene este equipo es su batería, de buena capacidad y con buena autonomía. Otra cosita que me encantan son las cámaras. Te acabo de comentar que son buenísimas para tomar imágenes, para tomar fotografías. Excelente. La pantalla también es súper recomendable. Y algo que quiero destacar es el desbloqueo facial y el lector de huella, que me han sorprendido. Por lo general, todos saben aquí que a mí no me gustan los lector de huella en pantalla. Lo encuentro que son demasiado lentos a lo que eran los lectores de huella físicos. Pero en este caso, el lector de huella me ha sorprendido. Es un lector de huella rápido. De hecho, podría decir que es el lector de huella más rápido que he probado. Así que eso me hizo sentir bien. Y bueno, como todo celular, vamos ahora con los puntos malos. No hay ningún celular que sea 100% bueno. Y bueno, obviamente el tema del software es su principal problema y ha opacado muchísimo, pero muchísimo a este terminal. Así que el tema del software es un problema en el Mate 30 Pro. Otra cosa que considero como punto malo es el sonido. Que de por sí no es tan malo, pero sabiendo que estamos ante un celular que se supone que es un super premium, se espera algo mucho mejor. Y bueno, para finalizar todo el tiempo que lo utilicé, este se me resbalaba fácilmente de las manos. Y eso tampoco me gusta para nada porque los smartphones tienen que ser que se acoplen a tu mano. Tienen que estar acoplados para que no sufran un hacaído. Y bien familia, por mi parte, este video ha finalizado. Yo considero que el Mate 30 Pro es un buen smartphone, pero está muy opacado por los problemas entre Estados Unidos y China. Este celular no se lo recomiendo a personas que no sepan. Tal vez personas como tú o como yo que se informan que ven contenido de este podrían utilizarlo. Pero aún así, Google sabe que los Mate 30 están utilizando sus servicios prácticamente ilegalmente. Y si llegase a pasar algo más entre Estados Unidos y China, Google simplemente bloqueará el acceso de estos dispositivos. Obviamente estoy hablando del peor de los casos. Y bueno, si quieres comprar este Mate 30 Pro, ya sabes mi recomendación. Creo que lo mejor será esperar a que se solucione el problema entre Estados Unidos y China. Aunque pensándolo bien, aquí en mi país, por ejemplo, llegó con una muy buena oferta. Está con el Huawei Watch GT2. Está con los Freebook 3. Y además de eso viene un cargador inalámbrico y el Huawei Mate 30 Pro por los mismos mil dólares que valen en otro país. Así que me ha gustado la promoción que lanzaron. Y bien, ahora sí, por mi parte, este video ha finalizado. Te me cuidas, te me bañas, disfruta la vida. Nos vemos en el siguiente video.